Y regresamos con los últimos dos equipos que participaron en este gran torneo de ruedo a Japusco 2012 y es nada menos que con el Marqués de Iztacalco, este equipo formado con familiares y amigos inició con la cara de caballo de Carlos Vargas que obtuvo nada menos que 25 puntos desafortunadamente la suerte les cambió ya que Saúl Montaño en la jineteada de toro no pudo aguantar los fuertes reparos del mismo teniendo dos de tiempo ahorrado en el apretalamiento ya que en uno de los giros fue desmontado la terna en el ruedo fue consumada por Víctor Cuevas con el lazo de cabeza de 18 puntos en su primera oportunidad mientras que el pial de ruedo fue realizado por Andrés Aranís un clásico viento de 13 puntos para cerrar con 41 de la quinta posición y cerrando este campeonato tenemos a los famosos charros de Belén que llegaron con todo el apoyo del niño Manuel y nada menos que Francisco Rivas fue quien presentó la cala de caballo también de exhibición este pequeño que a su corta edad ya realiza perfectamente todos los movimientos oficiales de la cala de caballo en la jineteada de toro se lleva solo uno de apretalamiento mientras que en la terna Rubén Rivas logra el lazo de cabeza en su primera oportunidad de 24 puntos Jesús Rivas en las manganas a pie se luce con la primera derribada en corto terreno para 22 puntos y en las de a caballo Rubén logra otra oportunidad en la tercera de 29 puntos para llegar a 89 unidades mientras que Jorge Rivas en el paso de la muerte lo realiza en la segunda oportunidad para 17 puntos con lo cual quedan en 106 totales llevándose el segundo lugar este gran equipo de los charros de Belén que por supuesto capitanea Eduardo García Jiménez posterior a las competencias durante el banquete se hizo la ceremonia de premiación donde los charros quinta encarnación recibieron la primera copa a japuzco de manos del organizador Alfonso Alaniz y su novia Mónica Coronel asimismo se le entregó un reconocimiento a la escaramuza Alma Charra de Pasoyucan recibiendo nada menos que Martín León Castelazo igualmente a la escaramuza infantil Mayagüel de Apan Hidalgo posterior a la premiación varios dirigentes de las diferentes asociaciones y escaramuzas que participaron como don Eduardo García Jiménez de los charros de Belén felicitaron la organización de este gran evento y convocaron a que siga creciendo la charrería en esta zona del oriente del Estado de México que tanta falta hace y para cerrar el organizador y capitán de los charros de ajapuzco Alfonso Alaniz Martínez dijo lo siguiente les quiero dar las gracias a toda la gente por su participación a todos los equipos en primer lugar a mi familia Alaniz que vino de tan lejos a convivir conmigo y apoyarme a todos los charros que están presentes les agradezco demasiado espero poder tener el privilegio de tener no una copa sino más de una copa ajapuzco para poder fomentar charrería aquí en ajapuzco mil gracias por todo y con las imágenes de la hermosa iglesia en honor a San Esteban patrono de ajapuzco Estado de México queremos felicitar al presidente municipal Gilberto Ramírez Ávila por el apoyo para la realización de este gran evento y sobre todo por la próxima construcción del lienzo charro que no solamente servirá para realizar el deporte nacional sino también como escenario para múltiples actividades que se realizarán en este próspero poblado igualmente felicitamos a Guillermo Fernández Palafox presidente de Temazcalapa Estado de México que también se une a la promoción del deporte nacional sin olvidar al diputado local Fernando Borja quien apoyará en todo momento a Gilberto Ramírez para cumplir con la tarea de tener el primer lienzo charro de ajapuzco Estado de México estado de México de México de México